Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Bueno, vamos a hablar de Kroos, un jugador que a todos nos encanta y queremos que sigan en ramar una temporada más. Bien, bueno, voy a transmitiros un poquito de tranquilidad porque mucha gente cercana al club está diciendo una gran noticia con Kroos. Antes recordad dejar like, suscribiros y compartir este vídeo porque sí, tranquilidad. Esto es lo que dicen los medios cercanos al club, esperemos que sea verdad porque como sea mentira, vamos, voy a por ellos a muerte, sinceramente, porque están confirmando de que va a seguir una temporada más. Cosa que tampoco sorprende tanto porque es algo que yo creo que todos nos esperábamos de Kroos. De otros jugadores sí que tenemos más dudas, pero yo creo que de Kroos sí que una temporada más era bastante imaginable. Luego habrá que ver la temporada que viene qué pasa con él, pero esta temporada está bastante claro, va a seguir una temporada más. Creo que tiene 33 años por ahí aproximadamente, lo hago fatal con las edades de los jugadores, lo siento. Tengo bastante mala memoria en muchas cosas, pero bueno, lo importante es que están confirmando de que se van a marchar. Obviamente hay que esperar un poco el comunicado oficial, que es un poco lo que esperamos todos. Esperemos que todo esto sea cierto, yo confío que sí, lo espero sinceramente, de otros jugadores no, pero de este confío mucho.